Bueno, el municipio de Luperón están demandando de las autoridades del gobierno, entiéndase, obra pública, la continuación y terminación de los trabajos del puente en que comunica ese municipio ahí en la sabana de Luperón, cuyos trabajos fueron paralizados luego de pasar a la Semana Santa. Ellos se están quejando, el diputado Juan Carlos Quiñones me envía una nota de que los tanqueros de combustible no quieren visitar el municipio de Luperón debido a la problemática con el puente porque no pueden girar. En la vía alterna que se hizo, los camiones, los tanqueros no pueden girar y los choferes están teniendo inconvenientes. Y por eso ahora en estos principios momentos el municipio de Luperón tiene problemas con el combustible debido a ese problema que los tanqueros, los que llevan el combustible, están teniendo problemas porque el puente todavía está en el suelo. Atención al director provincial de obra pública, al ingeniero Carmelo Ripolla, al director regional Basilio González, a la señora gobernadora Doña Clarisa, que hagan gestiones con el inoperante ministro de obra pública, que le entregue los recursos a la compañía que tiene esa contrata para que terminen el bendito puente ese que es necesario para el municipio de Luperón, el puente. ¿Y cuánto puede costar un puentecito que es casi del ancho de un chichín más ancho de esta cabina? ¿Cuánto puede costar una estructura tan pequeña, pero tan útil, tan necesaria e indispensable? El desarrollo de Luperón camina por ahí, por ese puente. Claro. El desarrollo de todas las comunidades que están a lo largo de la carretera que va de Luperón hasta la Isabela histórica, también camina por ese puente. Entonces, ¿cuál es la maldita razón por la cual no terminan el bendito puente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en este país? Que no le han entregado recursos a la compañía. Pero yo no estoy flipando a la compañía. Es que tú dices que cuál es la razón. La razón es que la compañía sacó los equipos, paró los trabajos, porque obra pública no le ha entregado cinco centavos para eso. Solamente le dieron el inicio de los trabajos de puente y luego no le han dado cinco centavos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías? No me pagan. O sea, con mis equipos, pues yo tengo otra obra privada. A veces son alquilados los equipos y hay que pagar, porque el que te arrienda un equipo, el que te alquila un equipo, no cree en eso de que no te puedo pagar porque no me están pagando. No te puedo pagar porque el gobierno no está haciendo a tiempo los desembolsos. Entonces, la vía alternativa construida antes de llegar al puente a la derecha, penetrando por donde está la planta de tratamiento por ahí, y hay como una empresa de zona franca. ¿Dónde? Ahí, cuando tú doblas, cuando tú doblas para allá. En la vía alterna hay. Sí, ahí hay. Entonces, la vía alterna está fatalmente construida. Es una vía que ha sido hecha a la cañona. Claro. A la cañona, a la sinvergüenzona. Me dice el chico que sí, que yo tengo razón en lo que estoy diciendo. Que eso es un abuso, dice el chico Frank. Que el pueblo de Luperón merece más respeto. Oye, y eso, que barrieron con los cargos municipales, comenzando por Israel Brito, electo como alcalde, que también barrieron en las congresuales con Fiordaliza a la cabeza. Y como si todo eso fuera poco, yo no estoy hablando de aquel lado. Estoy hablando de Luperón, específicamente. Y como si eso fuera poco, como si eso fuera un chinchín, también ganaron, también barrieron en la presidencial, porque Abinader barrió también en Luperón. Entonces, compensen la fidelidad. Y actitud consecuente con ustedes de los luperonenses y los habitantes de las comunidades adyacentes, las comunidades vecinas. Señores, no seamos tan indolentes. Adelante. Vamos a ser consecuentes. Vamos a devolver amor con amor, porque amor con amor se paga. Adelante. Y aquí no se está pagando con amor. Aquí se está pagando con indiferencia. Me dice el chico que sí. Adelante, chico, con la llamada. Adelante, buena. Buen día, señores periodistas. Le hablamos de la comunidad de Baja Bonico Arriba. Hablando sobre lo que dice Manuel con respecto al puente de Luperón. El puente de Baja Bonico Arriba fue parado también. La misma compañía que tiene de Luperón, que es Pinza, paró de Baja Bonico Arriba. Y no se está trabajando. Prácticamente nosotros necesitamos que el señor Ibarcino, la señora gobernadora, no explique por qué está parada la situación del puente. Ellos se llevaron los aparatos prácticamente y no han vuelto a regresar. Entonces nosotros queremos que se nos explique, porque son una comunidad tranquila, pero no queremos la desobediencia. Nosotros lo que queremos es que se inicie los trabajos, al igual que de Luperón, porque los dos eran para inaugurarlos juntamente, que se decían. Y nosotros queremos que esté antes de la Navidad, porque hemos aguantado siete años en el que se desplomó ese puente. Oye esa vaina. Oye esa vaina. Y no podemos seguir ya con este jueguito, con este jueguito. Es como dice Manuel, es un puentecito que no se lleva a gran cosa. En la política se invirtió más. Entonces, ahora hay que devolver a la comunidad lo que nosotros estamos anhelando, que es nuestro puente. Muchas gracias. El puente de Baja Bonico, también puente de Baja Bonico y puente de Luperón. Todo el que tenga puente roto, todo el que tenga puente que hay que, reconstruir parcial o totalmente que llame, porque nuestro propósito, mientras nos mantengamos en esta sección, es servir de vocero de las comunidades que tengan algún tipo de problemática que impida o que atrase su desarrollo. Llamen, señores. No se queden con la boca callada. Quítense el maldito cipere ese que tienen en la boca y reclamen lo que le pertenece. Ustedes tienen tanto derecho como el que va. Ustedes tienen derecho a ser atendido como es atendida cualquier otra comunidad del país. ¡Peace!